Hey, muy buenas a todos chicos, aquí es su amigo Gamer17, nuevo video del mundo gamer Y bueno chicos, pues como pueden ver, no estamos en la casa, bueno si en la zona gamer Zona gamer, 225 metros En el capítulo pasado les dije que iba yo a intentar encontrar una cueva Y parece que lo hemos logrado, pero no voy a entrar sin antes Que no hay árboles cercas Es que voy a necesitar Vámonos así, quitamos esto Bajamos así Así, 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 así como si nada Esperemos que aquí sea una cueva Ahí tenemos Agarré, opa que me voy, que me voy Fuck, subimos Dije que subimos Y aquí me equipo con esto Que nada más traigo uno Debí haber hecho más Lo único que quiero es Agh, agua Lo único que quiero Es diamante, pero tonto que no hice Lo demás Vamos a salir allá arriba Por madera Y que sea lo que Dios diga Allá veo palos Árboles Así que vamos porque no tengo No tengo No tengo, no tengo Subimos, subimos, subimos Y subimos No hay No hay uno cerca No, no hay uno cerca Fuck Como la estoy jugando Mira, la estoy jugando Para llegar que Se tiene lag Allá arriba Allá arriba Un cerdo Espantó Seguimos Subiendo Seguimos Aquí tenemos Ahí lo llevas Con la cubeta de agua ¿Sabes? Con eso está bien Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me aseguro que no venga Nadie Y quitamos otro pedazo Y otro Otro más Y el último Vamos, vamos, vamos Con eso, con eso Con eso está bien Regresamos a la cueva Que está por allá Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir A subir A subir A subir Y Por allá Vamos, vamos Corre, corre Que me quedo sin comida Ahí Creo que es aquí Sí, sí, es aquí Entonces Comemos Ahí lo llevas Uh, sí, es aquí Bajamos Y ahora sí Traemos Lo que queremos Entonces Agarro Esto Esto Y esto Y me aseguro Que no venga nadie No Esto Y esto Por aquí Y esto no me deja subir Que también voy a necesitar piedra Para hacer El horno Y tratar De cocinar Ahí lo llevas Es que A ver Quitamos esto Y aquí tenemos Iron No te cagas Quitamos Ahí está Y que Y que Les parece Genial Creí que era una maldita cueva Esto me pasa por Ok, ok, ok No nos enojamos Dejamos la torcha Ahí Subimos Los equipamos Con una espalita De lado de acá Hay más misterio Deberío de hacer Esto Ahí está Colocamos una antorcha Para allá O para allá Desde luego Quito esto Esto también Ahí lo llevas Continuamos Que debería ser Lo siguiente Clico por acá Te lo llevas Tenemos Todo Bajo control Y esto Llega Únicamente Aquí Que poca En verdad No voy a encontrar Cuevas Aquí hay más Opa Iron Quitamos Quitamos Y quitamos Y nada más Y hasta acá Me parece que hasta aquí Llega Esto Pues nada No tiene mucho Misterio Menos 15 de Carbón ¿Sabes? Seguimos avanzando ¿Que no agarramos esto? ¿En serio? Ok Avanzamos 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 Nos equipamos Con la espada Con la espada Dije Aquí hay otra Cosa más Pero esto creo Únicamente aquí Aquí están viendo oscuro Ahí lo llevas No creo que haya mucho misterio Aquí me parece No Les dije Únicamente Son pequeñas Pequeñas Pero Pero Bien Lo que en sí me marca Todo esto Si voy para allá Ahí termina Me marca algo Así como diciendo Que si es cueva Pero Cuando En realidad No lo es Y salemos Y salimos Y salimos Pero En realidad Si acabamos Y acabamos Y acabamos Y acabamos Vamos a acabar Hacia acá A ver Acabamos Que nos encontramos Con Iron A ver Acabamos 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 De ladito De ladito De ladito De ladito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De lado Seguimos en la misma zona Seguimos En la misma Zona Aquí encontramos Iron 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 Ah Perdóname Perdóname Que se escucha Que está lleno De algo Vean todo el mapa Escucho agua Vamos a bajar Vamos a bajar Bajamos Bajamos Igual Y es para acá Exacto Ahí lo llevas Ahí lo llevas Equipo 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 Eh amigo Amigo Mío Que acabamos Te cagas De encontrar No sé si para que quito eso Vamos para allá Vamos para acá Nos llevamos Las vías Actualmente Todo lo que podemos llevar Nos lo vamos a llevar Y vamos a llevarnos Este gameplay Con esto Que está Super guay Colocamos Algo por aquí Oh chaval Que es este sitio Como que da tantito miedo Ender Dragon A doscientos noventa y tantos Deberían de llevar Las vallas también Para acabar De acomodar La casa Para que no estemos Haciendo ahí Entonces Quitamos esto Por aquí Y esto por Aquí Y avanzamos Avanzamos hacia allá Y aquí termina Que aquí hay Iron Nunca viene de más El Iron ¿Saben? Que aquí hay más Y más Vengo descubierto No traigo nada Para Cubrirme bien Fuck Que ya lo estaba yo Dando ¿Sabes? ¿Saben qué? Vamos a hacer Lo siguiente Esto por aquí Y esto por aquí Hacemos los palos Dos Con dos me bastan Y esto vendría Aquí Tenemos una hacha Espero que esta vez Nos funcione Que sí Viene más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y ahí lo Llevas Tenemos doce Vamos a llevar De estos Que leches No las llevamos No las llevamos En sí Creo que arriba De nosotros Hay algo Por lo que me marca Acá el minimapa Que si encontramos Una mesa de encantamiento Voy a estar El chavo El tío Más feliz ¿Sabes? De todo Minecraft No, para allá No vamos a ir Ya después Vamos Pero por lo mientras Me estoy quedando Sin Antorchas Ahí lo llevas Sacamos otras Veinticuatro Y las unemos Para allá Para allá De aquí venimos Sí, de aquí venimos Vamos para allá Que le eches Creo que esas cosas Son venenosas Creo que sí Por lo que estoy Escuchando Vamos para allá Para allá Para allá Me vine desprotegido De casa Ahí lo llevas Ahí lo llevas Fuck Que quito esto Que también Esto Esto también Creo que Creo que está igual ¿No? A ver No Está más rápido esto Entonces Subemos Nos equipamos Debería de poner Debería de poner Esto por aquí Y esto por ahí Esto por ahí Y por aquí Pensé que me iba a venir No tengo Piedra Piedra de sobra Ahí lo llevas Para pasar Que quiere Ferme una antorcha Que yo la quito Y la coloco Así Y hasta aquí llega ¿Cuántas tenemos? 21 Pues que le eches Vamos a continuar 22 23 Algo de nosotros Hay un spawn De no sé qué Creo que son Sí son Son las venenosas Pero no me lo voy a jugar Porque si me la juego De seguro Muero Y no quiero morir Porque con las vallas Sería suficiente Para salirme de aquí Sí, sí, sí La están escuchando Sé lo que van a pensar Que me voy O sea Este tío se va a arriesgar No, no, no Para nada Que me arriesgo Entonces Vamos hacia allá Quitamos esto Quitamos esto Y esto Creo que se quitan más rápido Con Con esto Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vámonos Vámonos Que estamos viendo algo por ahí Fuck Creí que alguien venía ¿Qué hay aquí abajo? Ah Que aquí hay otra cosa Que aquí hay otra cosa Quitamos 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 el mapa Sí Hay más cosas por ahí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Sería buena idea Arriesgarme Sí, sí, sí Ahí está el spawn Que les digo Entonces No es buena idea Aunque en realidad Sí Tendría que quitar el spawn Vamos a ver Sí, sí De aquí De aquí De aquí Ahí lo llevas Pero si bajo Y me infectan Prácticamente Todo vendría Estando por aquí Pero ¿Qué leches? Me voy a arriesgar Fuck Derecho 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 Ahí lo llevas Colocamos Antorchita Y creo que Con estas 31 Ya tengo Suficiente Nada Vámonos ¿Sólo de la de spawn? ¿En serio? ¿En serio Que era Solo el spawn? Te necesito Encontrar Bebé Para poder Seguir jugando Que no me Decepciones Oh, sí Bebé Ah, no mames La cago ¿Qué es esto? Nada No tiene misterio 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 Estamos aquí Chaval Avanzamos Pongo algo Por aquí Aquí está Todo iluminadito Sería buena idea A ver Se me está Haciendo de raro Espérense Que no me aparezcan Normados Que no me aparecieran No, bueno, bueno No los voy a invocar No los voy a invocar Ah, chaval Miren esto Miren esto Voy a subir Antes de que sea Demasiado tarde Ahí lo llevas Escucho algo Vámonos 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 Sigo escuchando Las arañas Creo que aquí hay algo Creo, creo, creo Creo que sí Que hay mucho Por explorar Aquí Pero No podemos Salir De aquí Tan siquiera Con Diamante Ya de perdida Oro 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 Diamante Diamante No, lo que quiero es El Diamante A la de sí o sí Para sacar El Redstone ¿Que venimos a dar la vuelta? Sí Sí Sí, 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 sí Otro Y ahí están Las Pequeñas arañas No voy a joder Dios, 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 Dios Que me veneno Que me veneno Que me veneno Come, come, come Tranquilo, tranquilo Que no pasa nada Que no pasa nada Antes de que te genere Te cagas ¿En serio? Ahí lo llevas Vamos, acércate Vamos Acércate Ahí lo llevas Hay dos Hay dos Hay dos Vamos No, 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 no No, no, no Hay más de dos A ver ¿En serio? ¿No lo puedo matar? ¿Qué pasa aquí? Ahí está Oh, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Ok Yo me largo Quédense ahí Nada más quito esto Esto dije Esto, ¿sabes? Ahí lo llevas Vámonos Entonces ahí estaba El problema Por aquí ya venimos Fuck Llevamos, ¿qué? Casi Todo el gameplay Aquí Metido en la cueva Pues vamos a ver Fuck Venimos Vámonos todo derecho Vámonos todo derecho Por favor Todo derecho Que me está cabriendo Ahí lo llevas Para acá Para acá Para aquí Quitamos Colocamos Colocamos Y Quitamos 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 Y supongo Que ya tenemos Suficiente Iron Como para seguir Juntando Vamos a juntar Los 64 Que prácticamente Vendrían Por un poquito más Por un poquito más Por un poquito más Por un poquito más Po 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 Ok Yo creo que más por allá Haga misterio No Si Para allá Nada más No Entonces Vamos 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 Todos aquí Sabes Únicamente Aquí llegamos ¿Por qué no Puedo Encontrar Una Maldita Diamante Solo Quiero diamante Diamante Con Diamantes Sería Más que feliz Ya me harté De estar Ya 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 Que con eso Me basta Hasta aquí Llegan Entonces Continúo Para allá Subimos Subo Más bien Ay Me quedo Torado No lo llevas Opa Que se quedó Oscuro Y si va Y si no más Aquí Quitamos esto De forma rápida Aquí Más 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 cositas ¿Por qué no puedo avanzar? Aquí Venemos Y aquí Salíamos Zumba Zumba Bueno 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 Creo que esto Vendría Siendo Lo ideal Quitamos Esto por aquí Y bajamos Del ladito Ahí lo llevas Ponemos Un colchito Por aquí Que ya no tengo Palos Si Si tengo Si tengo Ahí lo llevas Antorchita Antorchita 16 Bajamos Ok Ya no sé Qué Poner Ahora sí Picamos 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 Fuck Que me mato Ahí está Tranquilo Que puede aparecer Algún zombie Quito esto Quito esto Ahí está Vámonos 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 Ya me harté Del iron Ya no quiero iron Ya no quiero iron Pero nada más Esto encontramos En serio No voy a encontrar Nada más Llevamos 26 Grabando Y En lo habitual No he encontrado Carbón Carbón Que diga yo Esta mamada Del Del pinche Necesito a huevo El diamante Para poder Sacar Oxidiana Pero creo No Creo que va a ser Imposible Sacar Diamante ¿Cuánto estamos? Fuck Y hay más cosas Opa Que me caigo Que me quemo Más bien A ver Vamos A bajar Que se la llevó Fuck Sé que me la estoy jugando Mucho Pero Es más Ni siquiera oro Esto no es oro Vamos a ir a pasar Como en el Como en un gameplay Que creía yo Que era oro Y que nada más Venimos a dar la vuelta Ok Vamos para acá Acá venimos a ver Pauso 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 Llevamos casi 30 minutos Grabando 10 minutos más Y si no encuentro Lo que quiero Me tendré que regresar Con lo que tenemos Esto van a ser Para las Encuentro más Iron Que todo Pinche oro Plat Diamante Ok Aquí hay Algo Picamos Picamos Que nada más Hasta aquí llega Que narices Puta madre Voy a tener que conformar Con esto Pero Saben que Para quitar Oxidiana A huevo Necesitamos Ahí está Necesitamos Necesitamos Diamante Quito esto Quito esto Y esto Ah que es No Entonces para allá No quiero ir Fuck Entonces ahora si ya Vámonos Salimos Salimos De aquí Vámonos 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 Aquí estamos Que mina Más pobre Que es eso De ahí Pero ya no Deber más A ver Vamos A ver Vamos A ver Fuck Que me Quedo sin Sin antorchas Ponemos esto Quitamos Conseguimos Ahí está Y no tengo Bueno Hay más Todo Pinche Carbón Hay Aquí desgasto Una Y Buenos días No encontré Nada Me llevo La antorcha Ay que no me la llevo Ahora si 31 minutos Sin encontrar Eh Bueno Casi 31 O 31 Ya Sin encontrar Diamante Que se me Pausó Ok Ya Voy A subir Venimos De allá Entonces Aquí está Bien Ahí estamos Como que esto No pinta Muy bien Pero vamos A subir Uy Que me quemo Que me quemo Que me quemo Que se la pela Porque no me quemé Ahí está Les digo Que se me parece Raro Porque no me ha Parecido Ningún Anim Ningún Ningún Animal Aquí ya venimos Porque ya puse Antorchas Esta ya Hay más Ah pues Que de aquí Bajamos Hace rato Aquí también Ya venimos Pues no 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 Hay mucho Que ver Pero vamos A bajarle Aquí Pues si Ya Ya venimos Y aquí No hay nada Permíteme Mi antorcha Mi antorcha Entonces aquí ya Bajamos Pues aquí también Pero Sí, aquí también Vamos para acá Que no soy feliz Si no encontramos Diamante Y de hecho no lo encontramos Seguimos caminando Sin encontrar nada Así que aquí ya voy a subir Y van a decir No, 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 sigo buscando No, no, para qué sigo buscando Si no voy a encontrar nada Sigo subiendo Ahí lo llevas Ok gente Pues en verdad que no me esperaba yo esto Saben que ya voy a regresar No sé Qué narices Eso esté sucediendo Con este juego Ya de perdida Me voy a llevar estos Para seguir arreglando La casa Que tenemos 37 Vamos por las 40 38 39 Y 40 Ahora sí Necesito más de esto Ahí está Por acá abajo ya Sí Yeah Por acá Por acá no hay nada Bajamos Y si les digo algo Ya me perdí Pico aquí Y vamos para acá Que aquí hay un buen Vamos a quitar esto Por allá no hemos ido Y van a decir ¿Por qué no hemos ido? Porque no hemos ido Y porque no he puesto antorchas Y parece que aquí Es todo lo que hay Así que me regreso Y como me regreso Vamos hacia arriba Ok Ya tampoco hemos ido Uy Estos dos lugares no hemos ido Pero voy a quitar esto Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Colocamos antorcha Aquí sí ya venimos Y hasta aquí Hasta aquí llega Qué mierda En serio no voy a encontrar diamante Y esto igual aquí llega Llevamos 35 grabando Por aquí No quiero dejar el gameplay aquí Sin antes llegar a casa Y cerrar de forma Bien Ya me Ya me perdí Permito que me perdí Opa Guau Me he perdido Por aquí ya pasamos Porque acabo de quitar esto Si no mames Aquí de aquí venimos Si a huevo Vamos para allá Y de aquí agarramos Hacia la izquierda Si hacia la izquierda Pero quitamos esto El tesoro Nada Ahí está Encontramos una salida Pero aquí ya hemos venido No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar otra vez Vamos todos a Ya Si aquí ya venimos Si aquí ya venimos Pero seguimos Para allá igual Así que vamos Venimos de acá Entonces vamos para acá Para acá Y Acá igual ya hemos venido Si ya aquí Aquí ya Pero no hay nada De misterio Así que vamos Para acá Aquí también ya ¿Qué? Ah que me quedo sin comida Comemos Comemos Pues acá están las arañas Aquí abajo Pero no voy a bajar Porque si bajo De seguro Me carga la chingada Y no quiero Que me cargue la chingada Entonces esto Simplemente llega aquí Dame mi antorcha Perra Y seguimos Para allá Porque acá Acá no hemos venido Y aquí no voy a pasar Como putas ¿No? Aquí paso Porque Qué tonto Opa Me espanté Entonces Si en efecto Aquí no hemos venido Aquí no hemos venido Y ya quiero terminar Salir de esta Maldita mina Y Largarme Si Putas Pendejadas Aquí ya vine Vale Verga Ay Que me quedo Pillado Quítate Perra Ok Ok Oh bueno 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 Si voy a salir De esta mina Voy a salir Más Que contento Ahí lo llevas Que se mueve Que se mueve Ah si 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 se mueve Entonces aquí Aquí encontramos Aquí encontramos El primer Cofre El primero Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Avanzamos hacia allá Lo cual me dice Que el chave Ya venimos Si Puta madre Aquí ya hemos venido ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? Ahí están Si aquí ya hemos venido Y nomás hay Tera arañas Que no me sirven de nada Fuck Aquí también ya Nomás estoy dando Sí Caminando En círculos Pero por aquí No me he venido Ajá Amigo mío Encontré Oro Ojo Hoy Orito 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 Oro Oh si 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 Oro Oro Si 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 es oro Fuck Algo me decía Que tenía que encontrar Algo favorable Por aquí Ya 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 Necesito hacer más antorchas Más antorchas Más antorchas Tenemos 4 4 Y 16 6 y 6 son 2 Ay no mames Esa mamada Dejamos Siento que Esto me está Te cagas Esto me huele bien Y cuando me huele bien Es porque algo malo va a suceder Y no quiero morir Oh oh Escucha 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 Arañas 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 Que se me acaba el pico Bueno Entonces equipamos con Esto Ok Ok Ahí está el spawn Me voy a arriesgar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está? ¡Oro! Oh fuck My life Oro Oro Protejo, protejo Y protejo Ahí está Tenemos orito, orito, orito Oro, oro Fax Que se me acaba, que se me acaba Lo bueno que tenemos un pico aquí Ahí está ¿Cuánto de oro? 11 de oro Esto está genial Vamos, vamos Oh, redstone Oh, diamante, diamante Fuck, ok, ok, ok Ok, chicos Pongo esto aquí, pongo esto aquí, aquí, aquí Y me protejo Me protejo, me protejo, me protejo Me protejo, me protejo Esto es ya Supervivencia Para que no pase Ningún hijo de puta Y me reviente Quitamos, quitamos Llevamos 43 minutos grabando Saben que ya iba yo A pausar el juego A quitarlo Ah, pero esto se saca con Se saca con Redstone Oh, genial Te cagas Ah, me espanté Esto se saca con Con algo de Aquí hay más Opa, pero esto ya no me interesa Entonces colocamos esto por aquí Y uno aquí y uno aquí Y suponiendo que tenemos nuestra mini casita Ahí lo llevas Ahí lo llevas Entonces aquí Voy a colocar Esto por aquí Ahí lo llevas Piedra, piedra, piedra Piedra tenemos lo suficiente Y tenemos un horno Ahí lo llevas Pero no tengo No tengo No te cagas Ah, pa, aquí hay, aquí hay Quitamos esto Ahí está Opa Opa, opa No mames Muere, 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 muere Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te mueras, no te mueras No te mueras No te mueras, no te mueras Ah Fuck Les dije Que cuando algo está bien Es cuando Más suceden Las cosas ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Aquí está Aquí está Dejemos que se cocine Un ratito Mientras vamos a sacar esto Aquí está Aquí hay más Y aquí hay más Entonces Eso ya no nos interesa ¿Cuánto va? ¿Tenemos palos? Ah, no tenemos palos Ah, pero aquí está esto Mi hacha, mi hacha Quitamos Esto Y esto Ahí está Y nos regresamos A nuestra pequeña Mini casita Colocamos esto por aquí Y esto por aquí Y Ya con esto Ok Ahora sí ya No necesito de esto Ahora sí Vamos a hacer Un pico Ah, te cagas Un pico Un pico Pico de oro Y quito esto Y también Esto Ahora sí Que no vengan Aquí a chingarme Opa 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 ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Que se quita con esto? Ay, qué pendejo Desperdiciemos Uno M7 M7 Obtenido Diamantes Pues de nada Me sirve ya Uno Nada más ¿Sabes? Qué tonto Si ya era con esto Gasté Ok 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 Ya, ya, ya Vamos a encontrar más Digo, si es que no me da flojera ¿Por qué? Opa Miren Allá abajo Ah, esta era una buena oportunidad Dos de diamante Desperdicie uno Bueno Pues ahora sí Un diamante Nada más Ya voy a intentar salir Ahí está el spawn Y ahí está Ok Que baje Opa Muere, 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 muere Shhh Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo Ah Ahí está Muere la muy perra Quitamos esto Y destruimos el spawn Destruimos el spawn Dije Ok 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 Aquí no hay nada Aquí Aquí hay oro Aquí hay orito Si lo quitamos con el mismo No nos resulta Entonces ¿Para qué queremos? Bueno, aquí vamos a recontar los nueve Que desperdiciamos Bueno, en sí No nos desperdiciamos Así nos fue muy bien Termina Aquí termina Y llevamos 48 minutos Grabando Así que Es que en serio Quiero seguir jugando Y conseguir Más diamante Tan siquiera Otros dos Wee, que esa mamada Tenemos a madres de hilo Y seguimos teniendo Pongo una antorchita aquí Y creo que Esto nada más llega aquí Sí, nada más aquí Confirmamos Que no suba ¿En serio? Sí Sería buen Lugar Buen momento Para dejar No Ok, seguimos ¿Cuánto? Ok, ok Ya Ya, ahora sí Ya exageré Ya exageré De más Bueno, gente Pues Ah, diamante 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 Ah, sí El momento más justo Que yo Me despido Por favor Ah, por favor ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás? Oh, fuck Ok, 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 ok Esto ya no es bueno Esto ya no es bueno Nada bueno En serio Oh, Dios mío Ya, 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 ya Tranquilos, tranquilos Que me va a dar algo Ah Ok Ok Tenemos Siete de diamante Tengo que salir de aquí Ya, ya De prisa De prisa De prisa Tengo que salir Lo más pronto posible Ah, ok, ok, ok Soy el tipo más feliz Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Sí o sí Ok, ok Valió la pena Y es más Está valiendo la pena Tengo que salir Ah, más Restón, restón Tengo que salir Me aseguro que no hay Nadie para allá No hay nadie Confirmamos Ok Tengo que salir Tengo que salir Salir, salir, salir Ya estoy medio nervioso En serio Ah, fuck, 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 fuck Necesito largarme de aquí Pero Ah, fuck Fuck En serio Que Ah Tengo que Tengo que irme Salir Llegar al exterior Y despedirme Fuck, 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 fuck Aquí no hay nada Ah, Dios, 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 Dios En serio Estoy nervioso Valió la pena Venir hasta por acá Y todavía lo que nos falta Es por explorar Es que no vocalizo bien Oh, fuck ¿Qué es este lugar? No lo sé No lo sé Pero vámonos 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 ya Por favor Por favor Que me cagan estos lugarcitos Que están así Donde hay piedra No tenemos piedra Cambiamos Ahí está Cambiamos por arena Y colocamos Ahí Y el agua se va Tengo que salir De aquí Oh, papá Espérate 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 Tenemos 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 esto por aquí Esto por aquí Y ya no tengo Donde meter esto Que podemos sacar Los palos No, 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 no Sacamos esto Eso es todo Ok Ah, Dios, 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 Dios Redstone ¿Cuántos de redstone tengo? 64 Ya no necesito más Que se me logueó el juego Si habéis visto Un pequeño lag De aquí ya veremos Que se me vuelva a loguear Sí, de aquí ya Entonces Dios, ¿qué fue eso? Les digo que cuando encuentro ya Algo bueno Entonces las cosas malas Empiezan a salir Que de aquí venimos Ya, ya ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo narices? Salgo de este lugar Ya tengo siete de diamante Estoy más contento Que una cabra Estoy más contento Que un pinche porco En el lodo Necesito salir Necesito salir Necesito salir Que no me deja subir Necesito salir Sí o sí Ya no tengo palos Sí tengo palos Tengo esto Tengo esto Y ahí está Ya, ok Ya exageré Grabando Pero es que en serio Me valió la pena Seguir grabando Que esto me sigue Cabreando Ay, genial Ahí está Agua 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 ¿Qué narices? ¿De dónde corre esta agua? Ok Ok Que me voy Que ya tengo que pararle la grabación Porque Me estoy cabreando Que esto no sube Ok, 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 ok Ahí ponemos Y Chicos Ay No inventes Vine a hacerme pendejo Ok ¿Cómo salgo de esta pinche cueva? Ok ¿Cómo salgo de esta pinche cueva? Cueva, mina Lo que sea Tenemos 64, 22 64, 22 ¿Sabes? Es una nueva cifra Que acabo de inventar Ok Vámonos Aquí ya venimos Ando dando Siento que ando A ver, a ver Si logramos Llegar Ya no me la voy a jugar Hasta allá Aquí hay lava Ya podemos sacar No, no, no No me la voy a jugar No me la voy a jugar No me la voy a jugar Podemos sacar ya la obsidiana Pero no me la voy a jugar Entonces les digo Si logramos llegar A un lugar Como sería Aquí ya venimos Ah, miren este lugar Qué bonito Entonces Oh, aquí voy a ir Con cuidado Que no quiero morir Dios Por aquí Y por acá Ah, no, miren Miren qué de Ah, oro Diamante Fuck Más diamante 7, 8, 9 Ok, ok Yo me la juego Pongo aquí Pongo aquí Y pongo aquí Y aquí Aquí Y aquí Y este lugar Se conforma Así Y tenemos Diamante Dígame que hay más No, no hay más Ok Tenemos 9 de diamante Y con estos 9 Ya me puedo ir en paz Vamos a hacer esto del parkour Opa Pa Que Me pasé, ¿sabes? No mames Hasta ya no llego Opa Ah, que sí llegué Soy el amo Ok Podemos subir por aquí Y largarnos ya Pero lo que voy a hacer Piedra, piedra, piedra Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Uepa Uepa Ah, que pendejo Aquí hay mucha obsidiana Pero como les digo No me la quiero jugar Quitamos esto Que narices Ok Voy a sacar Ah Ok Aún sigue ahí Bueno Ah, ya sé Cómo la voy a sacar Así 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 Pongo esto aquí Y aquí Recojo Mi oro Y yo creo que Ya voy a despedir el video Ahí lo llevas Pues ya Vámonos Ah Eso de chiqui es Opa Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy No, 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 no No, no, no No, 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 no, no Ok Ya me quiero largar ¿Saben qué? Voy a hacer lo habitual Vámonos Adiós Adiós Esa mamada Entonces Antorchita por aquí Y seguimos subiendo Gracias por sus diamantes Tenemos nueve En verdad En verdad Quedió llevarme diez Pero allá hay más oro Y tenemos Quince de oro No me la quiero jugar Y no me la voy a jugar Entonces Salimos Dey Te cagas Va Volvemos a bajar ¿Sabes? No nos matamos Oxidiana 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 ¡Oh! ¡Oh, chaval! Con esto no se puede cortar No Entonces Con esto tampoco Sí, con esto sí Pero no creo que salga Oxidiana Ya, jóvenes Por aquí voy a dejar el video de hoy Se me hizo de raro Que no apareciera ningún Creeper Esqueleto Zombie En verdad No lo tengo en pacífico Lo acaban de ver ustedes mismos Está normal Que me caía yo ahí Entonces chicos Muchísimas gracias por ver el gameplay Ya yo voy a ver la forma de salir Pero creo que lo más conveniente sería ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Coloco esto ahí Miren Nos estábamos largando Y ahí hay más Este Más diamante Ah, no, no es diamante No sé qué es esto No sé qué es esto Entonces chicos Aquí voy a dejar el gameplay de hoy Muy Gracias Por verlo En verdad Me halaga Un like Un comentario Una suscripción Se les agradecería mucho Si tú te quieres suscribir Y no tienes una cuenta en YouTube Te invito a darle un like A mi página de Facebook Que te voy a estar dejando En la descripción de este video Habéis visto una pequeña transición Lo que pasa que me marcó la fila baja Te iba yo diciendo Que si no tienes una cuenta Y quieres suscribirte Te dejo el link En la descripción de este video De mi página de Facebook Regálame un like Y bueno Muchísimas gracias gente Yo soy su amigo Gamer17 Y los espero en el siguiente Video Muchísimas gracias Si eres un terror profundo Dentro de tu vientre En el momento que mi nombre Haz un eco en el ambiente Lentamente tu conciencia Certifica mi presencia Recursalas lentamente Y me rombo a tu decadencia Volensas hacia ti Por ser una especie perfecta No puedes existir Sin los cristales de tu planeta Y aún me cuentas Que en tu mundo Tu reinado es eterno Pues déjame contarte Que yo vine desde el infierno Eterno sufrimiento Ese que a ti te aguarda Te resguarda Sin pilares Por si alguna stick te ataca Atraviesa tu portal Y te revienta En mil pedazos Invoca Me durarás lo mismo Que un gas en un canasto Cuanto es tu bienestar Provoca vergüenza ajena Tu defensa es volar Habiendo endermans Que te protejan Pero si hoy veas Aún no se arma una revolución Gran que te resultaste En los endermans Van por vos Cuide Ese es tu nombre De marioneta Si mi mente no me falla Un títer Representas Tienes quien te invoca Para darte una parís Y robarte la nederestal Porque un pico necesita Con un poco de estrategia Tu muerte está predilecta Humillante que exista Solo si a ti Te trae la fuerza Preparar Encerrarte En una celda duradera Gran juguete Incluso útil Para granjas de madera Stick No demuestra Ningún temor Hacia ti Construye El tótem Te da vida Y tu propósito Servir Te encierran Roca madre Te dan hombre No razonas Que tristeza Que funciones Como títulos de zona En tu vida Piedra madera Infinita es tu función Si te invocan En vez de lograrás Desesperación Vario el golpe de una espada Con máximo encantamiento Logrará una muerte rápida En solo unos momentos Yo soy el ender dragón Mi planeta es mi región He mandado a mis criaturas Directo a la tierra Conquistarla es mi misión Soy el guideriano Que piensas que soy un esclavo Hay muchos cabocetos Que no se han revelado En el momento Que tu civilización parezca Recuerda bien mi nombre ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión Es tuya Gracias 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 por ver el video.